¿Qué tal mi gente? Ojito con Pilar Eire y con lo que revela una reunión entre el rey Juan Carlos I, la reina Leticia, el rey Felipe y su hija la princesa Leonor. Si os fijáis que la princesa Leonor se reúna con el rey Juan Carlos y esto se pueda ver o se pueda saber, ya es complicado. Siempre se han intentado para que siga la estirpe, pues digamos que todo lo que huela a rey Juan Carlos como que quede lejos. Y sobre todo ahora, con el tema este de la foto de Bárbara Rey. Bueno, vamos a ver por qué incluso le ha llegado una información tan potente a Pilar Eire que ha abandonado a los amigos con los que estaba cenando para ir a hacer el vídeo. Con eso lo digo todo, ¿no? Bueno, así que si os parece vamos a ver qué es lo que dice desde su canal de YouTube, Pilar Eire, por si queréis seguirla, la escuchamos. Hola amigos, ¿qué tal? Son las 9 menos cuarto de la noche. Es una hora totalmente insólita, pero es que se ha producido un hecho absolutamente insólito en la familia real. Algo inexplicable que yo voy a intentar explicaros de todas formas. Y no quería estar lejos de vosotros y lo quería compartir precisamente con vosotros. Estaba en la calle con unos amigos y la verdad es que los he dejado para ir reunirme con vosotros, que también sois mis amigos. Bueno, esta tarde se han reunido en la Academia Naval de Marín, en Galicia. Se han reunido Leticia, se han reunido Felipe, es decir, los reyes de España. Se han reunido Leticia y Felipe con su hija Leonor, la princesa de Asturias, y con Juan Carlos. Juan Carlos se ha desplazado desde San Xenxo a las 5 de la tarde para ir hasta Marín, una hora de viaje apenas, para ir hasta Marín y reunirse allá con su nieta. Con su nieta, la impoluta Leonor, la que queríamos mantener alejada de todos los escándalos, la que no se podía mezclar con nadie, la que cuando acudía Juan Carlos a algún sitio ya no iba. No teníamos fotografías suyas desde hace mucho tiempo, interactuando y hablando entre ellos tampoco. No fue ni siquiera a la mayoría de edad de la princesa de Asturias, no estuvo presente. ¿Qué ha pasado? Recordemos que en julio, recordemos, esto es muy importante, recordemos que en julio, cuando fue Leonor con sus padres a Marín por primera vez para ver el lugar donde iba a estudiar durante un año, don Juan Carlos estaba en San Xenxo. Había decidido permanecer una semana. Bueno, pues a los tres días le avisaron de Casa Real diciéndole que era conveniente que se fuera, porque no podía estar tan cerca de la princesa Leonor para que no hubiera especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado desde julio? Que de repente se ha desplazado sin anunciarse, sin decirlo a nadie. Se ha desplazado hasta Marín. Han tenido, según se ha dicho oficialmente, un breve encuentro. La verdad que es extraño, ¿no? No sé si acontece a lo que os he hecho diciendo. La verdad que lo estoy viendo con vosotros en directo. No tengo más información en estos momentos. No sé si habrá fotografías o no habrá fotografías, pero el hecho en sí, el hecho de que se hayan encontrado, a mí me parece importantísimo y voy a tratar de explicarlo y que nos analicemos un poco juntos. Bueno, recordad que don Juan Carlos en estos momentos está en su índice de popularidad más bajo. Yo creo que no ha estado en un índice de popularidad tan bajo desde la época Corina. Tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos las fotografías estas de Bárbara Rey. Yo la verdad es que no las quería comentar. La gente me para por la calle y me dice, ¿cuándo hace un vídeo sobre las fotografías? Hombre, la verdad que sí, que ella tiene que comentarlo. Al final, si hablas del Rey y lo más gordo que está pasando no lo comenta, la verdad que sí, debe de comentarlo. La fotografía de Bárbara Rey y don Juan Carlos, a mí no me parece, bueno, me parece que es la historia que todos conocíamos y que muchos estamos contando. Es cierto, es cierto que ya la conocíamos, simplemente que nos faltaban las imágenes, ¿no? Hace muchos años la ha contado ella misma, la ha contado Bárbara Rey mismo, ¿no? Esta relación la ha contado libremente en un documental, en una docu-serie que se emitió el año pasado en Antena 3. O sea que realmente no era un secreto ya para nadie esta relación, ni el tiempo que había pasado. Sabíamos que existían, además, muchos sabíamos que existían estas fotografías. Mucha gente las había visto, yo la verdad es que no las había visto, pero mucha gente las había visto. Y para mí, bueno, pues claro que todo el mundo se ha sorprendido, se ha horrorizado, se ha escandalizado. Ha sido, vamos, ha salido absolutamente en todas partes el origen de estas fotografías. Ya sabéis que es una publicación holandesa y parece ser que fue el hijo de Bárbara Rey el que vendió, el que tomó estas fotografías y que las vendió a esta publicación holandesa. No sé si esto viene a colación, pero bueno, nos está poniendo al día de lo que en teoría ya sabemos seguramente. No sabemos más detalles, pero sabemos que esa misma mañana, la misma mañana en que se publicó, se hicieron eco aquí todos los medios y todo el mundo, claro, se sorprendió evidentemente cuando vio a Bárbara Rey besándose, besando al rey de España. Habíamos visto fotografías de un Juan Carlos con Corina y con su hijo haciendo una paella, ¿os acordáis? Sí, pero bueno, no es lo mismo que ver al rey besando a otra, ¿no? Sí que es verdad que es impactante. Bastante impactantes porque revelaban una vida cotidiana también, ¿no? Que casi es más sólida que una pasión amorosa. Pero estas fotos evidentemente eran impactantes ver al rey de España con la guapísima Bárbara Rey. Pero yo, bueno, como me parecía que la historia ya se sabía y no podía añadir nada nuevo, la verdad es que pensaba pasar de este tema, no pensaba hablar. Pero bueno, claro, yo ahora tengo que hablar para contar precisamente que el índice de popularidad de don Juan Carlos está bajo mínimos, está hasta don Sanchenso toda la semana, no ha aparecido, no se le ha visto, antes hacía un pequeño posado, él ha dicho que quería estar 15 días, pero realmente no ha dado la cara. Y luego a esto se ha añadido el anuncio de publicación de sus memorias que realizó la revista Pouandevi. La revista Pouandevi es una revista monárquica muy prestigiosa, no miente jamás, tiene fuentes oficiales directas de todas las casas reales y de todos los departamentos. Fijaros a Ángel Cristo cuando las ha sacado, ha estado esperando el momento idóneo para decir, bueno, que voy a esperar a que suceda algo en la casa real, ha sacado estas memorias, o este libro, algo así que como está diciendo Pilar Eire, y ha buscado un momento ideal, ¿no? Ha dejado reposar después del verano, de todas las informaciones que dio en su momento, antes del verano y parte del verano, y creo que está gestionando bien los tiempos para ganar bastante pasta, las cosas como son. ...partamentos de información en todas partes, porque realmente es una publicación, bueno, que, bueno, muy solvente, y en su portada esta semana publicó que iban a salir unas memorias de don Juan Carlos en las que iba a contar de todo, incluso avanzó algunos pasajes, yo os lo comenté en el último vídeo, ¿no? Yo estaba ofendida porque don Juan Carlos había dicho, es que me van a robar la historia. Bueno, aquí... ¿Quieres vivir una experiencia inolvidable? Bueno, continuamos con Pilar Eire y a ver qué nos va a contar, estoy expectante por saber por qué esa reunión... Los historiadores, los biógrafos, no robamos, los que roban son otras personas, ¿eh? Ya lo comenté en el vídeo anterior. Y el anuncio de estas memorias, pues la verdad es que fue también bastante escandaloso, porque ver a don Juan, un rey con 40 años de ejercicio, que va a escribir en primera persona, ¿no? Todo lo que la... Hombre, ya sabíamos que no iba a hablar de nada negativo, que iba a ser una geografía, que se le iba a contar cosas buenas, grandes logros, todo lo que había conseguido por este país. La manuense era Laurence de Bré, que ya sabéis que Laurence de Bré es una escritora que es íntima amiga de don Juan Carlos desde hace mucho tiempo. Está prácticamente viviendo también en Abu Dhabi y ha recogido ella estas memorias, pero las memorias eran en primera persona, se llamaba Reconciliación, y era él hablando de sí mismo. Un poco a la manera de José Luis de Vilayonga cuando escribió esa geografía. Bueno, pues fue muy curioso porque, claro, mi teléfono no ha parado estos días, ¿no? Y entonces, bueno, yo como una de las personas con las que he hablado, he sido con Silián, la viuda de José Luis de Vilayonga, ambos muy buenos amigos míos. Yo admiraba muchísimo a José Luis, creo que José Luis se tiene que reivindicar, es un gran escritor. Yo creo que sus libros son fantásticos y es una escritora a recuperar, además de que era un hombre guapísimo, como Silián, que era guapísima. Y entonces Silián me contó que había, que habían hecho las memorias del rey, ¿no? Y que cuando él había visitado, que habían ido varias veces a Zarzuela, el rey se había accidentado, se había roto una pierna, esquiando, creo, y en ese momento de convalecencia, que estaba tranquilo, pues le partía con José Luis y él tiene 70 horas de cintas grabadas. O sea, no solamente lo que salió en el libro, sino 70 horas de cintas grabadas. Hostia, eso es, son muchas horas de cintas grabadas, ¿eh? 70. Entonces él le llevaba todos los días, le llevaba lo que escribía, ¿no? Cuando se encontraban, le llevaba lo que escribía al rey. Y entonces me contó Silián que el rey le decía, coño, qué bien escribes. Yo si escribiera, si escribiera, si supiera escribir, me gustaría escribir como tú. Qué cabrón eres, escribe fenomenal. O sea, que estaba él entusiasmado con esas memorias. Y todavía, y me dijo, Silián, yo digo, le pregunté, las 70 horas estas de cinta magnetofónica, las conservas. Y ella me dijo, sí, las conservo a muy buen recaudo en Mónaco. Guau, eso es una bomba, esas 70 horas, ¿eh? Ella tiene en la nacionalidad monegasca, y su hijo vive en Mónaco, Fabricio. Y Fabricio Pastor es hijo de un Capitós, que bueno, de un millonario de Mónaco, de la construcción. Y están unas cintas que están muy guardadas. Y me dijo ella, digo, ¿y no las sacarías? Yo, claro, haciendo un poquito de... Y a mí me dijo, no, no, nunca, nunca, se morirán conmigo. Dijimos que no las íbamos a publicar, y yo soy fiel a la memoria de José Luis, y no las voy a publicar nunca. Ella es una señora muy elegante, es una señora que está fuera de todo este mundo, y realmente sí que yo le estuve comentando que era muy injusto que la memoria de José Luis no se reivindicara. Y le voy a dedicar un vídeo, porque la verdad es que lo merece. Bueno, esto por una parte, yo había hablado con la viuda de José Luis de Vilayonga, que fue el biógrafo oficial de don Juan Carlos. Y luego ayer hablé con una editorial, con una editorial española, que era la que tenía que publicar estas memorias traducidas al español. Bueno, pretendía publicarlas. Y entonces me contaron, me contaron las personas de esta editorial, que ellos se habían puesto en contacto con la editorial Stock de Achet, del grupo Achet francesa, para publicar las memorias de don Juan Carlos en español. Y ayer, ayer por la mañana, me contaron que le habían dicho, la editorial le había dicho, concretamente le había dicho a esta editora, le había dicho, las memorias se han aplazado sin edir, no las vamos a sacar. Claro, es que con lo que está soltando a Ángel Cristo, yo creo que ahora mismo tiene que paralizarlo. Es que no tiene sentido ahora mismo. Ahora mismo, todo lo que tenga que ver con el rey Juan Carlos, de que salga una memoria de que esto que lo otro, yo creo que es que no tiene sentido, ¿no? Es que ahora está el ambiente muy feo. La editorial la sacó, había salido en su web, salía, lo quitaron de la web, lo borraron, la cancelaron, y esta mañana, Lonas de Bré, la escritora del rey, ha dado unas declaraciones a la revista Hola, explicando que, bueno, dando a entender un poco que todo se ha exagerado porque el libro todavía se está escribiendo, que no se sabe cuándo saldrá, que no se sabe cuándo saldrá, que realmente no se pensaba que saliera tan pronto, que saldría cuando el rey quisiera, que realmente ya no tenía ninguna prisa y que además todavía ni siquiera estaban acabadas. Bueno, si Juan de Vilo ha sacado en portada, que estas memorias se iban a publicar en enero concretamente, eso era así, y ayer concretamente la editora lo que le contestó, lo que le dijo a la editorial con la que yo hablé, es que se habían aplazado, no que no existían o que no se iban a publicar o que faltaban mucho. Sí, sí, no, no, que están hechas seguramente, pero que se van a aplazar, pues es que está muy feo el asunto, está muy feo el asunto porque al final lo que se ha revelado ya no es un dimeudirete, no es una foto con Corina almorzando, es que es un beso, es que ya es una prueba fehaciente de una infidelidad en la cual estaba en aquel momento con la reina Sofía, vamos, que en teoría siguen casados, ¿no? Que se había cancelado su salida, entonces ahí ha pasado algo, ¿no? O sea, que estas memorias que tenían que ser espectaculares, que tenían que reivindicar el papel de don Juan Carlos, que iban a salir, ya no salen, ¿eh? ¿Por qué no salen? Entonces, bueno, claro, a mí cuando esta editora me dijo eso y cuando esta mañana Laurence dio estas declaraciones, yo digo, bueno, esto es que ha funcionado el teléfono a Felipe Juan Carlos, Felipe ha llamado a su padre y le ha dicho, papá, no quiero que estas memorias salgan. Entonces yo ya os comenté el otro día... O sea, que Felipe habría intervenido en que se aplazara las memorias de su padre porque ahora mismo van a enturbiar más que ayudar, ¿no? Que me parecía, ¿no? Que todo lo que está haciendo ahora don Juan Carlos es que ya... O sea, digamos que esté opacado, silenciado, que Juan Carlos ya ni memorias ni leche. O sea, por ahora aplazado, pero que puede ser incluso hasta cancelado, entiendo, ¿no? A no ser que se pase un poquito esto, que se pasará, a ver, todo se pasa, ¿eh? No le importa, está como... que ya no le importa demasiado, ¿no? La opinión de su hijo y de su nuera, ¿no? Y te va por libre. Entonces él... Ese es el tema, que ahora va por libre. Hace tiempo manifestaba su interés por entrevistarse con Leonor y por verla. Había dicho hace poco, había dicho, bueno, me gustaría... Yo también he estado en Marín, me gustaría mucho aconsejarla. Estaba él tendiendo, ¿no? Tendiendo, tendiendo hilos para... Ganchos, cebos, ¿no? Para poder estar con su nieta Leonor. Pero Leticia, concretamente, era la que decía que no, que ni pensarlo. Y puso un cortafuegos y dijo, Juan Carlos, no. Entonces, claro, en estos momentos que la figura de Juan Carlos está tan tocada, es el peor momento realmente para fotografiarlo para que se vea con su nieta Leonor. Y, sin embargo, ¡oh, sorpresa! Se ha visto. O sea, yo esta mañana estaba convencida de que este encuentro ya no se iba a producir, evidentemente. No se había anunciado, nadie había dicho nada. Por la forma en que se ha dado a conocer, ha sido, creo, ha sido totalmente espontáneo. Hoy tenían que ir Leticia y Felipe, es cierto, a Marín para conmemorar el 40 aniversario de la promoción de Felipe. Tenían que ir, pero bueno, estaban en sitios diferentes, en lugares diferentes, y Juan Carlos no tenía que ir para nada. Y ha aparecido, y ha tenido un breve encuentro, según se ha dicho oficialmente, con su nieta, con la princesa de Asturias. Entonces, mi interpretación, bueno, por una parte veo que la influencia de doña Leticia en las decisiones de la familia real en estos momentos es nula. Es decir, ha quedado totalmente opacada, quiero decir, ya no... Bueno, yo creo que con lo que ha sucedido también con la reina Leticia, que hemos comentado muchísimo, ¿no? En el último año, con el tema de las posibles infidelidades con Jaime del Burgo, yo creo que queda también clarísimo que ha perdido muchísimo peso en lo que es la institución a la hora de tomar decisiones, ¿no? No existe, no hay influencia. Era ella la que insistía más en este cortafuegos. Y yo, perdón, voy a beber, que ya sé que es molesta, pero claro, como está aquí, espérate. No, 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 bebe, bebe, por favor. Señor, te han dicho... Bueno, mientras que bebe, que por cierto, ahora pone un anuncio de agua curioso, tío. ...tenerte en Leticia en las decisiones de la familia real. Quizá, Juan Carlos, cuando ella le decía, no puedes ver a Leonor por tu comportamiento, ¿no? Juan Carlos a lo mejor le contestó eso mismo que le dijo Felipe a su padre, tú eres el menos indicado, tú eres la menos indicada para darme lecciones. Y luego, por otra parte, a ver, por una parte, las memorias que tenían que salir, que provocaban gran escándalo, no salen. Y por otra parte, se le concede a Juan Carlos esta cita, ¿no? Esta visita, este encuentro con la princesa de Asturias. ¿Cómo se pueden unir estos dos hechos? Pues yo creo que ahí ha habido un quid pro quo, ¿no? Que Juan Carlos le ha dicho, bueno, vale, yo no voy a publicar las memorias, voy a hablar con... Vaya, que han llegado un acuerdo de, yo voy a ceder por mi parte, porque va un poco por libre, como he dicho antes, no voy a publicar mi memoria, la aplazo, hasta el momento ahora es muy feo, pero a cambio yo quiero ver a mi nieta y darle consejos, ¿no? Con Lorán, que Lorán se hable con la editorial, freno las memorias, estas memorias, pero a cambio quiero ver a la princesa de Asturias, quiero ver a mi nieta. Y entonces ha habido, por eso, por ese motivo, ha habido ese breve encuentro. ¿Por qué tenía tanto interés Juan Carlos en ver a su nieta? Por una parte, porque esto es también, reivindica, ¿no? Refuerza un poco su imagen, la continuidad de la monarquía, ¿no? Él, su hijo y su nieta. Su abuelo también, al fin y al cabo, yo también creo que él es una persona que tiene sentimientos familiares, evidentemente, y también quería verla. Y luego, porque quiere demostrar a todos los españoles que él está ahí, ¿no? Que nadie le va a quitar su papel, que ha sido rey durante 40 años, que ha sido el... A ver, yo estaré disconforme con las infidelidades, con cosas que ha hecho que no me han gustado el rey Juan Carlos a lo largo de la historia, pero el papel de abuelo no tienen por qué quitárselo, ¿no? Porque haya cometido errores en el pasado. Garante de la democracia, que gracias a él tenemos democracia, de constitución, etc. Y que quiere reivindicar su papel, forma parte de ese plan, de ese proyecto para reivindicar su papel en la historia y delante de todos los ciudadanos españoles. Veremos si hay fotografías. Me sabe mal, no las hay en estos momentos. Podría haber esperado mañana para ver qué fotografías había, pero yo os quería dar esta primera impresión sobre este hecho que a mí me parece insólito. Bueno, aquí acaba, reunión importante para llegar a un acuerdo para que no saque esa memoria. A cambio, ha podido ver a su nieta, darle consejos. Es lo que os digo, que haya cometido errores en el pasado no significa que no ejerza de abuelo. Es que tampoco lo veo, ¿no? Al final somos personas, tenemos sentimientos. Y lo mismo digo por parte de Sofía. Si la reina Sofía ya no se siente o quiere salir con amigas, con amigos, quiere jubilarse, que realmente todavía no está jubilada, que le haga lo que le dé la gana. Que no tiene por qué estar aguantando a un hombre, por muy rey que sea, no tiene por qué estar aguantando a un hombre, de por vida, y si se quiere divorciar, que se divorcie. ¿Me explico? O sea, que son cosas que tampoco entiendo en pleno siglo XXI, por muy casa real que sean, ¿no? En fin, mi gente, esta es la última hora sobre Pilar Eire. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.